¿Qué opinión tenés? Uso mi tiempo para cosas más importantes, para generar valor agregado. Yo te quería... ¿De Cristina? Sí. Que se quedó sin trabajo, está nerviosa, está aburrida capaz. A esta charla, Ramiro Marra, legislador porteño de Libertad, avanza. Ramiro, soy el Chino León y estoy con todo el equipo de Poco Correctos. Siempre es un placer conversar con vos. En este caso, estamos viendo cuándo viene un centro para la gente, ¿no? Que tanto está ajustándose y aparece de repente esta posibilidad de los vouchers, de la ayuda. ¿Qué nos podés contar de eso? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo está el Chino? ¿Cómo está todo el equipo? Bueno, yo creo que el centro para la gente no vino del lado del gobierno, sino vino desde la propia gente cuando fueron a votar en el mes de octubre y en el mes de noviembre un modelo de país totalmente distinto al que veníamos acostumbrados. Y ahí es cuando empezamos a ver estos cambios sustanciales tan fuertes que lo podemos llevar a variables económicas como a variables sociales. Eso depende de lo que a ustedes les interese. Lo que sí les quiero decir es que a lo largo de la jornada de hoy el dólar ya está en 1060. Capaz no es titular cuando baja, cuando hay confianza en un gobierno, capaz no es titular, la baja del riesgo país. Lo que pasa, Ramiro, es que cuando baja el precio no se modifica. En Argentina solamente se modifica el precio cuando sube. Digo que lamentablemente los que tienen la librería y los que venden... Digo, a complemento, perdón, comparto 100% que está todavía esa confusión de la vieja... Esa confusión de la vieja Argentina donde todo subía y donde nada bajaba. Cuando vemos que hay una inflación esperada, esto lo tuiteó Ramiro Castañeda, un economista muy respetado que va haciendo un seguimiento de 8.000 precios de la economía en alimentos y bebidas, tiene proyectado una inflación del 9,4 mensual para este mes. Es bueno dentro de lo malo, pero sí es bueno, empieza a bajar. Y en términos, o sea, es una consultora privada, estoy hablando de datos, o sea, no... No, 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 digo, sí, es bueno que no suba tanto, a eso me refiero. Por supuesto que es bueno que no suba tanto. O sea, lo que pasa es que estamos en una tendencia, lo que cambió fue la tendencia. Nos dejaron una bomba, explotó y evitamos la hiperinflación. O sea, los argentinos evitamos la hiperinflación. ¿Por qué fuimos los argentinos? Porque los argentinos decidimos votar a este gobierno. Entonces le saco mérito al gobierno y le doy mérito a esa mayoría que votó a la libertad de avanzar. Hola, Ramiro, Virginia Gallardo, te habla. Desde la ignorancia total, mi consulta. Más allá de que entendemos, porque a mí me ocurre tanto con vos como con Javier, al ser economista entiendo que su cabeza es diferente a un presidente quizá de otra gestión. Ustedes tienen un objetivo, saben lo que tienen que hacer para llegar a determinados números o costos, que es lo que están buscando de acá a un determinado plazo. Ahora, eso mismo, tiene que ser tan riguroso que no se puede hacer, no sé, un poquito, un poquito más lento quizá. Digamos, para, digamos, está bien, quieren sacar el cepo a mitad de año. Bueno, no sé, lo hacemos a fin de año. Quiero llegar a una inflación determinada de un dígito. Está bien, no será en un mes, no serán dos, será el año que viene. Pero se entiende, no, porque quizá se me hace que ustedes quizá son muy buenos en lo suyo, pero digo, por ahí como que uno siente que dejan de lado el sentimiento, la emoción. No sé si, más allá de la crítica que le podemos hacer, no va malintencionado lo que te quiero decir. No, no, por supuesto, al revés. Al revés, o sea, el peor impuesto sabemos todos que es la inflación. Estamos de acuerdo, lo venimos hablando hace mucho tiempo eso. Sí, 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 coincidimos. Bueno, estamos yendo contra la inflación. Hay que ser rigurosos, ultra rigurosos. ¿Por qué hay que ser rigurosos? Por dos motivos. Porque es lo correcto y porque es lo que se dijo en campaña que íbamos a hacer. Si dejamos de ser rigurosos, estamos cediendo en una cuestión que nosotros nos pusimos como compromiso en hacerlo. Y cuando digo nosotros, no estoy hablando de un espacio político, estoy hablando de los argentinos. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que los políticos en campaña decían cosas que después no hacían. Cuando vino un presidente que sigue cumpliendo a rajatabla lo que venía planteando, nos sorprende. Lo bueno es que esto va a traer réditos. Obviamente que la situación de la Argentina es trágica y estamos todos muy preocupados. No quiero festejar porque no hay nada para festejar. Simplemente decir, podemos tener luz al final del túnel. Ramiro, mi preocupación está en el proceso. Porque nosotros, por suerte, nos podemos ajustar, podemos dejar algunas cosas. Hay mucha gente que puede, no sé, dejar algunos gustitos para poder ajustarse. Pero hay muchísima gente que ya no se puede ajustar. Gente que ya venía comiendo una vez por día y que hoy ni siquiera está pudiendo hacer eso. Y que la está pasando mal. Y la parte del presidente que dijo que los más pobres iban a estar siempre ahí contenidos. La verdad es que hoy no está pasando. Hay mucha gente que la está pasando muy mal. Y esto se ve en los comedores. Donde se ha duplicado la gente que va a pedir, gente inclusive con trabajo, ¿no? Que va a pedir un plato de comida. Comparto y tengo la misma preocupación y el mismo enojo. Porque todo esto es lo que nos dejó el gobierno anterior. Son las consecuencias de políticas que se tomaron en base a una elección. Y esa feroz emisión monetaria que dejó estos niveles de inflación que inciden, por supuesto, en que haya más cantidad de gente con necesidades. Hoy el gobierno tomó una decisión muy importante que es ayudar con una cuestión escolar para que los padres puedan tener mayor acceso. Sabemos que no es suficiente. Pero es parte de la ayuda que se da. ¿Por qué no se puede dar mucha más ayuda? Porque mucha más ayuda es pan para hoy, hambre para mañana. Y lo que estamos trabajando es otro tipo de políticas. Políticas que perdonen en el largo plazo. No políticas para dejar contento a un par de personas que opinan sobre este tema sin tener la profundidad de la problemática tan grande que tenemos los argentinos. Ramiro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo entiendo cuando planteás que bajó el dólar, que incluso te complemento, los mercados hoy están de fiesta. Los bonos suben, etcétera, etcétera. Hoy los mercados financieros están de fiesta. El problema, y esta es mi pregunta, es que la actividad económica en diciembre bajó más del 12%. La industria opera por debajo del nivel de pandemia. En términos reales, en términos productivos, en términos de empleo, ¿pensás que la paz de los cementerios también es la luz en el final del túnel? En términos económicos. No, no, pará, te lo respondo. Primero, quiero aclarar, porque yo me dedico al mundo financiero y capaz a los que no se dedican al mundo financiero les hace ruido que yo hable de variables financieras con las necesidades que hay en la Argentina. ¿Por qué hablé de variables financieras y de mercados? Porque es la variable más online que tenemos. Claro. Porque es segundo a segundo. Entonces podemos decir lo que está pasando hoy, lo que pasó en las últimas dos semanas. Después, los datos que vos estás trayendo, que pueden ser ciertos, tienen más retraso. Vos, por ejemplo, estás hablando de la inflación del mes pasado, pero no de lo que está pasando en febrero, por eso yo traje la información de este economista Ramiro Castañeda. Ahora, nosotros lo que estamos planteando es que esa luz sea el sol. ¿Se entiende? Y que nos ilumine por mucho tiempo. Y que el día dure, no que nos llegue la noche cada dos por tres. O sea, tenemos que terminar con esto de hacerle querer a cierta parte de la sociedad que pueden tener un beneficio por parte de un gobierno de turno. No, Ramiro. Porque es un gobierno de turno. Perdón, perdón. El mayor mérito que tiene. Sí, perdón, Ramiro. Yo podría, pará, yo me podría poner esa posición. Sí, dale. No, no, no. Lo que pasa es que vos nos hablás de gobiernos anteriores y de otras gestiones, y obviamente nadie desconoce la realidad y el país donde vivimos. Pero no es culpa nuestra. O sea, siempre quedamos rehenes de decisiones de gente que está... Entonces, vos recién decías, luz al final del túnel. Sí, pero si no llego al final del túnel, la verdad que si no puedo pagar la luz de mi casa, imagínate que menos me va a importar la luz al final del túnel al fin de año. Pará, que ya te lo... Se entiende, pero obviamente... Obviamente, pará, por eso, Virginia... Sí. No sé, Virginia, no. Sí, 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 sí. No reconozco la voz. Sí, sí, sí. Por supuesto, y yo me metí en política por eso, porque tengo la misma preocupación y el mismo enojo que vos, porque estaba cansado de esos políticos que me decían todo el tiempo que iban a solucionar y empeoraban las cosas. Ramiro... Por eso se están haciendo las cosas totalmente distintas a las que hacían los gobiernos anteriores. Vos hablabas de luz al final del túnel, ¿no? Y en términos concretos, digamos, la gente quiere saber cuánto tiempo vamos a tener que hacer un esfuerzo, este esfuerzo que está haciendo gran parte de la sociedad y que los ha votado pensando justamente en el cambio y en muchas otras cuestiones. Ustedes, a nivel gobierno, ¿cuándo estiman que las cosas puedan mejorar? Como para tratar de dar un mensaje, una buena noticia a alguien que está del otro lado y que dice, bueno, hago este esfuerzo, pero ¿en qué momento del año las cosas pueden mejorar? Perdón. Sí. Muy de a poco están mejorando. Muy de a poco. ¿Qué quiero decir esto? No quiero dar una fecha específica, porque también es lo que hacen los políticos, darte una fecha específica para ganar tiempo. Claro, el trabajo que queda por delante es muy difícil. Pará, es muy de a poco, pero es muy difícil lo que queda. Yo voy a extender la pregunta de ella, ¿cuándo en el día a día, digo? Porque entiendo que por ahí, bueno, los números, si nos vamos a la macroeconomía o a los números que vos dabas, pero digo, ¿cuándo lo vamos a sentir nosotros? Porque los números pueden estar espectaculares, pero si nosotros no los sentimos, es lo mismo, ¿no? Si yo no puedo... No, pará, no, no, pará, disculpen, disculpen, no quiero que se malentiendan, no quiero que se malentiendan. No hay números espectaculares, los números son un desastre. Lo que está cambiando es la tendencia, no los números. Pero falta que la tendencia se prologue en el tiempo. Porque quien me hable de una inflación del 10% es una barbaridad. Lo que pasa es que tenemos que entender que lo que tenemos que seguir manteniendo es esa tendencia. ¿Y este año se puede dar o no? ¿Se puede estimar para el 2024, para algún momento? No, pero digo, que la gente vaya al super y tenga... El cambio de tendencia se está dando. No sienta que, no sé, que los precios aumentan todo el tiempo, que no le alcanza para comer. ¿En este año ustedes creen que se va a dar o que va a ser el todo y el año así de complicado para la gente a nivel económico? Ojalá, pará, ojalá, 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 ojalá se dé, ojalá se dé, pero yo no vengo a prometer falsas expectativas, sino a tratar de que entendamos todos el país que recibimos. Porque si no, no hablamos de lo que recibimos y va a ser imposible entender lo que nos queda por delante. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cambiando la tendencia. Si seguíamos con las mismas políticas de controles de precios, íbamos a tener desbastecimiento como ya lo veníamos sufriendo en la Argentina. Tuvimos que empezar a abrir la economía. Y fue una decisión de todos los argentinos, porque esto fue lo que se planteó desde la libertad avanza. Estamos trabajando en ese sentido. De la mitad para hablar concretamente, pero bueno, no importa, la mayoría. De la mayoría, perdón, de la mayoría, pará, pará, de la mayoría, de la mayoría, por supuesto, es la democracia. Te quería preguntar, el otro día hablaba con una economía, entonces yo le decía, bueno, pero los sueldos no acompañan la inflación y estamos todos quedando, aún el que hoy tiene un empleo en blanco, está quedando ahí rozando el límite de la pobreza. Me dijeron, pero es que el plan es ese, que no aumenten los sueldos para que no aumente la inflación, para estancar más lo que es la economía y que no siga aumentando la inflación. ¿Ese es el plan? Bueno, no sé quién fue el economista, pero claramente no escucha a Javier Millet y no escucha a economistas que estén basados en ideas liberales, porque nunca dijimos que la inflación era culpa de que aumente los sueldos. ¿Alguien dijo eso? ¿O dijimos que era culpa del enzimontario? No, no, yo me llamó la atención, porque hay una realidad. Hago la pregunta, pero escuchen esto, hago la pregunta y lo dejo abierta para que todos analicemos cómo puede haber un economista mal intencionado diciéndote cosas incorrectas, porque nunca fue este plan. ¿El plan cuál fue? Acotar la limpieza monetaria. Nunca dijimos retrasar los sueldos. En algún momento nosotros pensamos que el problema de la inflación eran los sueldos, pero no pará. Está ocurriendo por circunstancias que generó la emisión. El problema no está en los sueldos, el problema está en la emisión monetaria. Porque si seguimos insistiendo con que está en los sueldos, estamos diciendo que también está en los comerciantes, que está en los distribuidores, que está en los productores. Entonces la culpa termina siendo de los argentinos y no de la diligencia política que viene fracasando hace mucho tiempo. Está bien, bueno, pero la emisión monetaria... Y yo creo que los argentinos no tenemos malas intenciones. Y los argentinos... Para entenderlo, Ramiro, desde el ignorante estoy preguntando esto, ¿no? Pero digo, a ver, hay algo concreto. Los sueldos no están... Aún las mejores paritarias no acompañan la inflación. Ni hablar de la gran mayoría. Que no ha tenido buenas paritarias o que no ha tenido paritarias. Esperemos que eso... Esperemos que eso mejore y sería lo lógico según la teoría liberal. Que los sueldos mejoren. Los sueldos en dólares sabemos que están destrozados. Los lleva dólares porque si no es imposible. El sueldo del año pasado no es el mismo sueldo que este año. Estamos de acuerdo. Entonces, por eso hablo de sueldo en dólares. Cuando lo comparamos con países de otras regiones... Estamos por abajo. Somos un país que está brindando servicios a un costo muy bajo. Entonces, lo lógico es, como estamos armando un modelo económico de apertura al mundo, seguramente los sueldos vayan a mejorar en el corto y mediano plazo. Ramiro, te hago una pregunta muy concreta. Sí. Muy concreta. Formás parte del gobierno, de la alianza de gobierno. ¿Van a devaluar? No, no formos parte del gobierno. Soy un defensor del gobierno. Soy diputado de la ciudad. ¿Sos diputado de la ciudad por la libertad de avanza? Defiendo el gobierno. Que me enorgullece. Ok. Sí, pero no soy parte del gobierno nacional. Entonces, te hago una pregunta. ¿El gobierno proyecta una nueva devaluación en los próximos meses? Entiendo que no. Se está bajando el dólar. ¿Qué dije? Se está bajando el dólar. Creo que vos dijiste que iba a haber una inflación de 30% aparte. No, no. ¿En febrero? Esa información la conseguiste de algún lado. No sé quién te dijo eso. No, no. Acabo de decir que en torno al 17%. No, no, está bien. Pero vos no sé qué dijiste antes, antes de que yo entre al aire, te estaba escuchando. Sí. Que dijiste que iba a haber una devaluación. No, no. No sé, sacaste información porque me estás preguntando a mí. Te confirmo. Yo soy cercano al gobierno y no tengo idea. Pará, lo que sí, entiendo que no. Te repito lo que dije. No es información, es anticipación de alguna manera en términos técnicos. El tipo de cambio que se devaluó apenas asumió Javier Milley en diciembre, 118% la devaluación del peso, la inflación. ¿Qué tipo de cambio estás tomando? ¿Qué tipo de cambio estás tomando? Para esa devaluación. ¿Para esa devaluación qué tipo de cambio estás tomando? El oficial. Pero déjame terminarte. Pero el oficial nadie podía comprar. Pará, déjame terminarte el concepto. Pero pará, no, pero es importante. Sí, claro. Pará, te termino el concepto. ¿Quién entraba a ese tipo de cambio? ¿Y quién salía? Nadie. Te termino el concepto, Ramiro. Después, sí, por supuesto, porque tenés un cepo, no accedes a ese tipo de cambio. Pero después de esa devaluación tuviste una inflación. Sí, porque cambia ese devaluación, 17%. Te hago, te termino el concepto. Tuviste la devaluación, tuviste una inflación en diciembre. Pero la inflación no fue culpa de la devaluación. Pero pará, te cierro el concepto. Diciembre, 15%, enero, 20%. En febrero probablemente estés en torno al 15%, 17% y no 10% como dijo hoy a la mañana Javier Milley. Probablemente tengas bastante más arriba del 10% en febrero. No dijo, pará, pará, dijo alimentos, 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 alimentos y bebidas. Y te dije, el economista que lo dijo. O sea, te dije el dato completo para que no queden dudas. Alimentos y bebidas está cerca del 10%. Yo lo que escuché era... Bueno, pará, pará, lo complemento, pará, lo complemento. Alimentos y bebidas está aproximadamente en el 10% hoy. O sea, no sé si Javier Capaz trabaja con otra proyección. Yo te estoy diciendo una proyección que es pública, que la subió este economista a Twitter. Tengo cinco... No estoy hablando de algo oficial. Cinco proyecciones distintas de consultoras muy serias. Ferreres es una de ellas, lo puedo nombrar. Pará, pará, hace una cosa, pero pará. Si las tenés, pará. Que están en torno al 17%, incluso 18% febrero, no el 10%. ¿Qué... qué... pará, 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 pero qué consultora? Ferreres, por ejemplo. ¿Y alimentos y bebidas? No, 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 promedio general. Milley habló de promedio general de febrero, pero no nos vayamos a lo técnico. Pero quién es, también, pero... Yo estoy hablando, yo estoy hablando de la... Pará, no, pero lo pongo en técnico, por el poder, no puedo decir, pará. Pará, puedo decir cinco consultoras. ¿Quiénes son las cinco consultoras? Para así también medimos a las consultoras. En este debate público que hay, que se está generando en la Argentina, donde todos salen a la luz. Yo dije el nombre, el economista... Yo te pregunté cuánto iba a estar el dólar en abril, si van a devaluar o no, como lo hicieron en diciembre, y nos vamos a el nombre de consultoras que son públicas... No se devaluó, pará, no se devaluó en diciembre, pará. No se devaluó... Yo pregunté a las consultoras por qué. Ahora estamos en una Argentina abierta, donde se pueden decir los nombres, y no hay ningún problema, porque son consultoras. Pero seguro, te nombré. Si tenés la información, porque si no, o sea, ¿qué pasa? Yo te digo, está bien. Ramiro, vos y yo, quiero hacerte absolutamente franco, vos y yo tenemos claro, sabemos, porque somos profesionales, que febrero no va a dar el 10%. Los dos sabemos que febrero no va a dar el 10%. No dijo, pará, pará, pero de vuelta. Como lo dijo hoy mi ley, yo no te estoy diciendo, pará. Me parece, Ramiro, que vos no sabés que hoy, Javier, en una nota de la mañana, habló del promedio general de la inflación para febrero, no de alimentos y bebidas. Pero no me están escuchando, pará, pará, no me están escuchando. Pará, no me están escuchando. Sí, te estamos escuchando. Creo que el promedio general a este economista le está dando el 13% hoy. No sé con qué número está trabajando Javier. Yo estoy diciendo no mi número, porque yo no hago proyecciones de inflación. ¿Se entiende? Ok. Yo no hago proyecciones de inflación. Y si hablo de proyecciones de inflación, lo hago con nombre y apellido. Como estoy haciendo en este momento. Muy bien. Ramiro. Creo que le da el 13% a la proyección. Si después da más o menos, habla que hablar con este economista, ¿qué fue la diferencia? O sea, ¿qué pasa? Lo que sí yo no hago es tirar números al aire. Bueno, pero para continuar la pregunta de Hugo. Igual pará, igual pará, igual vamos de vuelta. Si es 17, si es 17, perdón. Sí, da igual. No se importa si es 5 iguales. Si es 17 o es 13, es un montón. Sí. Es un montón. Es grande, exactamente. Pero continuando con la pregunta de Hugo, y hoy sí lo escuchamos al presidente hablando de un posible levantamiento del cepo. Eso, digamos, ¿necesita una devaluación de la moneda para poder cumplir con este objetivo? Y abril y mayo, ¿son los peores meses que nos esperan según los números de un economista? Pará, depende. Pará, depende. Porque lo que estamos viendo es que se está achicando la brecha. La diferencia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio libre, cada vez está más chica. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo dar definiciones de ese tipo. Claro. Lo que les estoy haciendo es abriendo la cabeza. Diciéndoles, no es como dicen ciertos economistas que sí o sí necesitan una devaluación. Es como profesional que sos. O sea, no te estamos atacando. No, no me enojo. No, pará. No me enojo. Pero pará, ¿cómo me voy a enojar? No estoy enojado con ustedes. Estoy enojado con los políticos que nos enojaran en este país. Pero lo entendemos. Pero nosotros somos también el país y somos ciudadanos que no entendemos y queremos saber a ustedes. Ya lo sé. Pero pará. Pará. ¿Sabes por qué no me enojo? Porque no tengo por qué enojarme con ustedes. Ok. Ahora, les aclaro algo. Ustedes son cinco personas a mesa, hablan todos encima mío. Entonces yo tengo que tomar un poco de tono de voz. Y soy apasionado, me pueden ver. En otras participaciones no estoy enojado. Cero. No, pará. No hicieron ninguna pregunta para que me enoje y no dijeron nada que me enoje. Entonces no se preocupen que no me enoje. Muy bien. Perfecto. Y pará. Y cuando me enojo no se preocupen que se va a notar. No, no, olvídate. Ramiro, yo lo que estoy pensando... Aparte, todos los que están en la mesa me caen bien. Muy bien. Menos mal. Escuchame, Ramiro, te quiero preguntar. Esto es así. Cuando uno está haciendo un esfuerzo, viste cuando vos te dicen, mirá, tenés que correr tanto tiempo. Si a vos te dicen el tiempo, cuando vos te dicen 20 minutos, cuando vos vas 15 minutos, 16, sabés que vas regulando y llegás a los 20 minutos. Desde tu mirada, ¿estás convencido que realmente este es el rumbo que hay que hacer? Te pregunto porque también se pueden equivocar. No son infalibles. Sí, muy convencido. Muy convencido. Totalmente convencido. Si vos estás convencido, la idea es que vos justamente nos puedas convencer a todos para que todos los que estamos acá en el programa y los que están escuchando digan, bueno, che, vale la pena. Estoy trabajando, pará. Le forcemos, ¿no? Por supuesto. Y creo que cuando hablo con ciudadanos, muchos están convencidos y es grande el apoyo que estamos teniendo para estas políticas que anteriormente no se aplicaban en la Argentina. Dijiste que estabas enojado y preocupado. Es sorprendente. Con el gobierno anterior, imagino, con las políticas anteriores. Pero, Diego, cuando vas al súper, ¿no? Te pregunto como Ramiro, como ciudadano en el día a día, con tus amigos, con tu familia. ¿También te preocupás a la hora de ver los precios? ¿Lo sufrís? ¿Lo padecés? ¿Qué te dice la gente en la calle? Mucho. ¿Qué sentís de la gente que te rodea? Mucho. Mucho. La gente me pide fotos, me da mensajes de apoyos. Es más, cuando quieran salimos con la cámara y lo podemos comprobar. La verdad que estoy sorprendido y agradecido de todo el apoyo. En una circunstancia tan difícil. Pero sentimos que ha cambiado realmente. En el súper podemos ir al supermercado de acá al lado, que son amigos. Por supuesto que estoy indignado. Y me da más bronca. Cuando yo al supermercado me da más bronca. Porque veo lo que nos dejaron. Me da más bronca con los que se fueron. Ramiro, te quería hacer una pregunta técnica que nos hacíamos al principio. Hoy el Presidente dijo que no va a haber por decreto un salario mínimo. Ayer fracasó el Consejo del Salario. Y como esto rige lo que son las becas Progresar y también los programas de potenciar trabajo. Te quería preguntar en qué se va a referenciar para poder poner el sueldo o el monto de la beca cuando era justamente la mitad del salario mínimo la referencia que hay hoy. No tengo... Disculpad, no te puedo dar esa información porque yo no la tengo. A esos niveles técnicos. Pero me parece una pregunta muy interesante y no tengo la respuesta. Ramiro, te hago... O sea, lo que sí te digo es que claramente el salario mínimo no sirve de nada. Porque la gente tiene un trabajo en negro. La gente... Y cuando digo la gente, digo la mayoría de los argentinos... La mayoría, de verdad. ...están sufriendo una cuestión que es mucho más grave que el salario... Sí, te diría casi la totalidad de los argentinos. Estamos todos padeciendo circunstancias de gente que nos decía salario mínimo, las paritarias... Y era toda una mentira. Se terminó la Argentina de las mentiras. Está bien, bueno. Pero en este caso rige algo que un montón de gente cobra, que es el potencial trabajo. Por eso es importante saber... Me parece... No tengo la información. Me parece muy interesante el planteo que estás haciendo. Bien. Ramiro, cuando hablamos de la realidad del país, siempre uno dice que tenemos que ser autocríticos todos los actores. Es decir, políticos, empresarios, ciudadanos. Porque todos dicen, eh, la corrupción. Y de repente siempre digo, pero vos hiciste tal cosa y en realidad estás pagando menos. Como que todos tenemos que ser autocríticos. Y yo te quiero preguntar si el sector empresarial no tiene que ser autocrítico también a veces respecto, por ejemplo, a la formación de precios. Porque todos somos falibles y nos podemos equivocar. Y en este contexto incluso puede haber también que el sector empresario esté especulando por miedo, por falta de confianza. Por más que la confianza sobre el gobierno va aumentando. Y que eso genere que aumenten el precio de más. ¿Sentís que está pasando esto por más que ustedes son de la idea de que el mercado se regula solo? Porque si aumentás... Porque tenemos precios europeos ahora, amigo. Si aumentás el precio de más, no te van a comprar. Claro. En una estapa, si aumentás los precios de más, no te van a comprar y vas a tener que acomodar los precios. ¿Vos sentís que estamos en ese proceso, en el umbral de... No hay manera. ¿Ya es suficiente? ¿Empecemos a bajar un poco? Porque tenemos precios europeos realmente. Estuvimos comparando el otro día y estamos con precios muy parecidos a los de Europa, pero con sueldo cinco veces menores. Es preocupante la situación y entiendo que si alguien no puede vender sus productos, va a acomodar el precio para poder vender y va a buscar dónde está la demanda. Siendo oferta, si vos sos un empresario, querés vender. Es lo lógico. Si pones un precio alto y no te lo compran, no te conviene. Bueno, esto pasó un poco a fin de año, ¿no? Que todo se fue a las nubes y que quedaron... Con los alquileres, sobre todo. No, con los alquileres, con la carne. Y tuvieron que empezar a corregir los precios. Tuvieron que bajar. El problema que me parece que tenemos hoy es que... Porque antes uno decía, bueno, esto aumenta mucho, no lo compro. Pero como hoy algo hay que comprar porque hay algo que comer, y llega un momento que se hace difícil decir, bueno, ¿qué no compro? Claro, ¿qué no compro? Porque todo aumentó y se hace complicado. Exacto. Lo que pasa es que también hay un ajuste también por oferta y demanda por cantidades y a partir de ahí se empiezan a acumular todos los precios. Es muy sensible hablarlo con temas de alimentación. Claro, sí. Porque obviamente nos tocan todos en nuestro lado más débil por las consideraciones. Hablar en términos técnicos. Cuando hay gente que pasa hambre es difícil. Entiéndame desde mi lugar también. Sí, te entiendo perfecto. Pero me están haciendo una pregunta en términos técnicos y trato de decir que lo que termina pasando es que hay un acomodamiento de precios porque el empresario quiere vender. Nada de lo que estamos diciendo no está en un portal. O sea, digamos, el que más o menos lee de economía o de teoría sabe que esto... No, no, lo comparto. Hago la aclaración. Hago la aclaración. Digo, no es que te lo estamos preguntando porque lo leímos. O sea, en definitiva lo que el mercado está haciendo es... No, no. En una primera etapa está bien. Los empresarios suben el precio porque saben que alguien lo va a comprar. Después se acomodan para que la gente pueda acceder a ellos. Como también sabemos que es el tercer país del mundo que tiene dólares y lo mismo dijo el presidente que están queriendo que todos los argentinos saquen los dólares debajo del colchón y los celebran porque es tocar los ahorros que tienen guardados que no pasan por el banco. Digo, uno lo lee. Después, digamos, nosotros les pedimos a ustedes que nos expliquen porque si no es fácil sentarte a leer un libro, a estudiar, pero para ellos están ustedes, me parece. Digo, la gente y mismo uno que más o menos tiene acceso al internet, a la información, a un estudio o a poder hablar con un economista. Hay gente que eso la ve pasar. Como por ejemplo los comedores que no reciben alimento hace cuantos meses porque entiendo también hubo falta de transparencia, pero se entiende que eso no es responsabilidad nuestra. Es lo que el pueblo les pide. Me acuerdo de esa gloriosa participación que tuviste con Axel Kicillof preguntando de la emisión monetaria. Y digamos, siguiendo esa línea de que los quieren, los respetan. Gracias, 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 porque gracias, gracias, por eso mismo, gracias, no traigo gracias en nombre del gobierno, del liberalismo, gracias en nombre de los argentinos, porque gracias a ese video dejaste en evidencia que el problema es la emisión monetaria, que no son ni los empresarios, no son ni los comerciantes, ni los distribuidores, es solo la emisión. Por eso, o sea, le hiciste su pregunta a Axel. Perdón, ¿te estás refiriendo a lo que hizo, lo que Cristina dijo en su carta, que ella creía que no era el problema de la emisión monetaria? ¿A eso te referís puntualmente, Ramiro? No, si quieren hablamos de Cristina, no tengo problemas. Una señora sin trabajo que seguramente está preocupada y no tiene otra cosa que escribir 33 hojas diciendo tonterías. ¿Las leíste? O sea, es algo que venimos diciendo hace tiempo. ¿Las 33 hojas? Sí, o te enteraste por los medios o te dedicaste... No, porque tengo dos trabajos. Trabajo en el sector privado, soy diputado y trabajo en el sector privado. No tengo tiempo de leer 33 hojas del resumen, leí los titulares. Ok, ¿y qué te pareció? ¿Que esté equivocada? Sí, la síntesis sí, porque leo las noticias. Leo las noticias. Está muy bien. ¿Y qué opinión tenés? Uso mi tiempo para cosas más importantes, para generar valor agregado. Yo te quería... ¿De Cristina? Sí. Que se quedó sin trabajo. Está nerviosa. Está aburrida, capaz. Te quería preguntar en cuánto aporta o no esta manera de relacionarse del presidente que tiene, por ejemplo, con los gobernadores, cuando lo que se necesita teóricamente es llegar a un acuerdo para que se apruebe la ley ómnibus, que ahora no sabemos cómo irá, no irá como ley ómnibus, pero con leyes que el gobierno entiende que tienen que ser aprobadas para este proceso. Te quería preguntar en cuánto entendemos que aporta a todo lo que estamos viviendo los argentinos en la diaria, esta manera de manejarse del presidente, digamos, de enfrentarse con todo el mundo. Sí, los enfrentamientos son entre dos. Está bien, pero el presidente tiene una responsabilidad mayor. Y los gobernadores y los diputados también tienen una responsabilidad. Por supuesto que sí. Nosotros entendemos que de nuestro lado no cumplieron esa responsabilidad. Eso habilita a tildarlos de traidores o acusarlos, digamos... No sé. Si no cumplís lo que te estás comprometiendo, a mí me enseñaron que es la definición de traidor. Ramiro, y en ese sentido te pregunto, en base también a la pregunta que... Es una cuestión, no es una cuestión de etimología, idea de la palabra. Sí, perdón. Sino, siguiendo esta pregunta también, al margen de esta pelea o de esta discusión con los gobernadores, si también estás al tanto de lo que está pasando con muchos artistas, por ejemplo, esta discusión con Lali, que mucha gente quizás dice, en este momento del país, con un montón de cuestiones quizás importantes a las que darle bolilla, el presidente se engancha en un ida y vuelta con una de las artistas más reconocidas con lo de Lali. ¿Qué opinión tenés al respecto de este cruce de Miley con Lali? O con el resto de los artistas, ¿no? Hay una hipocresía muy grande, hay una hipocresía muy grande de parte de ciertos artistas, no de todos, de ciertos artistas. Primero porque me solidarizo con las 120 mujeres en el Chaco que fueron abusadas y utilizadas para hacer prostitución a cambio de planes sociales. Creo que no fue un tema que estuvo en agenda como correspondía. Capaz vendía más el tema de Lali, pero para mí es mucho más importante esto. Seguramente, seguramente, o sea, lo destaco porque si no, termino cayendo la misma hipocresía que puede tener, no sé, Rial o el troll que tuitea el nombre de Rial, que ahora habla a favor de los artistas. Cuando entiendo yo, ustedes son más de ese mundo, sus programas de televisión eran caracterizados por atacar artistas. O sea, esa es la hipocresía de la Argentina. Y hablo así abiertamente de Jorge porque siempre le gusta hablar de mí, entonces aprovecho ya que tengo la posibilidad de hablar atrás de ustedes, también de dedicarle un segundo. Pero para dar ejemplos, ¿no? De lo que es la hipocresía. Sí, ¿puedes estar o no de acuerdo? O sea, ¿cuáles son las cosas importantes? Ramiro, hablando de cosas importantes, no lo leíste, dijiste, pero en la carta de Cristina menciona a la gestión de Caputo con otro gobierno y cómo hoy continúa con el de ustedes, digamos. Digando, siendo él uno de los responsables de haber traído al país una deuda, las Lelix en su momento, en fin, etcétera. ¿Cómo tenemos que leer nosotros? Me preocupa, me preocupa, me preocupa. ¿Qué? Esa parte no fue la que le di importancia. Le di importancia a la parte donde tiene que ser la autocrítica. No tiene ningún tipo de autocrítica. Bueno, pero nosotros... Caputo no le puedo criticar nada de lo que está haciendo en esta gestión porque me parece bien. No, por eso, pero nosotros estamos... Vos mirá, vos me conocés. Te estoy dando la posibilidad de que nos expliques. Nada más. Yo te estoy tirando un centro vos de contestar lo que tengas ganas. ¿Cómo tenemos que leer nosotros? Lo tomo el centro. La carta de Cristina y dice, uy, es verdad lo que me está contando. Como si en otra gestión le fue mal, ¿por qué le iría bien ahora? Contanos. Tomo el centro y le pego un pelotazo y va directamente hacia Cristina. Eso es lo que dice. Agarré el centro y dije, el problema es que Cristina no hace autocríticas. Que se pone a criticar a otros y no se hace cargo de que fue la vicepresidente del gobierno anterior. Lo que trata de hacer es esquivar sus culpas. Esa es su técnica. Y no voy a entrar en su juego. No me voy a salir a defender de cosas que yo no me tengo que defender, ni tengo que defender a este gobierno. Si ella ataca, yo también ataco. Pero obviamente, más allá del presidente, estás a favor de todo lo que Caputo está haciendo o pueda llegar a hacer a futuro. Eso es lo que queremos saber. Lo que está haciendo Caputo estoy a favor de todo. Sí, en este momento estoy a favor de todo. A ver, déjame... En el futuro no sé, pero hoy estoy a favor de todo. Hugo. Voy a hacer un comentario. No leí la carta de Cristina. No lo leí. Sí, obviamente, tengo entendido que planteó que Caputo había fracasado en su gestión con Macri. Sí. No leí la carta de Cristina. Pero yo te digo que Caputo fracasó en la gestión con Macri. Tuvo, fue uno de los funcionarios que tuvo que acceder... Puede ser. Cierro el concepto, Ramiro. Tuvo que acceder a un salvataje histórico del Fondo Monetario. En el mundo, cualquier... Mal aplicado para algunos. Absolutamente. Pero lo que digo es, cualquier país... Puede ser que haya fracasado. Cierro con esto. Toma la afirmación. Independientemente de si fue Caputo o no, que fue Caputo, lo que digo es, cualquier país en el mundo, en el planeta, y los funcionarios de ese país que tengan que pedir auxilio con un préstamo megamillonario al Fondo Monetario Internacional en el mundo, es obviamente una gestión fracasada, porque tuviste que pedir un auxilio financiero de envergadura al Fondo Monetario. Pero eso es objetivo. No necesita demasiada valoración. Tuviste que pedir un auxilio extraordinario al Fondo. Yo soy crítico. Pero pará, me estás dando la letra y me estás tirando un centro. Porque yo soy crítico de la gestión económica de ese gobierno. Y puede ser que Caputo haya fracasado. Entonces, en eso estamos de acuerdo. En cierta parte, en mucha parte, pará. No, no. Puede ser que estemos de acuerdo. Ahora, la pregunta es, Cristina, ¿está preocupada por lo que hizo Caputo o preocupada por lo que hizo ella? Porque lo que hizo ella, ¿sabe la diferencia con Caputo? Que pudo haber fracasado, pero aprendió de los fracasos. Porque está haciendo las cosas muy bien ahora. ¿Sabe la diferencia con Cristina? Que fracasó dos veces, por lo menos. Y no aprendió nada. Y sigue insistiendo con que no fracasó. Ramiro, yo te quiero preguntar. Justo cuando hablaba de la autocrítica, yo creo que uno de los grandes problemas históricos de Argentina es la falta de autocrítica de los gobiernos. De todos. Absolutamente de todos. Casi desde que nací en el año 80 hasta ahora, a todos les faltó ser autocríticos. ¿No te da miedo que en algún momento el rumbo se equivoque y no haya autocrítica para poder decir, che, en esta nos estamos equivocando? ¿Hay apertura en este ambiente del gobierno como para levantar la mano y decir, che, acá estamos pifiando? Por ejemplo, con este enfrentamiento de Milley con Lali. ¿No puede haberse equivocado Javier Milley, el presidente, y decir, che, la verdad que en esta me equivoqué? Por ahí con los amigos dice, le pifié, negro. Acá le pifié. ¿Con qué tema? ¿Con qué tema? Digo, con... Con cualquiera. Con este ejemplo, con un ejemplo. De repente con enfrentarse con la situación... Con el ejemplo de Lali, si quieren hablamos. Si, pará, si quieren hablá. Si quieren hablamos, si quieren hablamos de un ejemplo concreto. Ahora digo, la autocrítica no puede venir a los cinco minutos de que empezó el partido. Está claro. Está claro. Coincido. O sea, esperemos. No puede o sí puede. Por ahí puede. Veo partidos de fútbol por televisión y veo comentaritas, comentar en cinco minutos. Eh, no, no. Igual te puede. Pero, Ramiro, por ahí sí. Por ahí te equivocás en el primer minuto y te vas para atrás y te hacen gol en contra. Eso puede pasar. No digo que no. No quiero ser malicioso. Puede pasar. Puede pasar. Yo todavía no vi nadie que haya pateado. Pará. Yo no vi que... Yo no vi, pará. Yo no vi, pará. O sea, lo que dijo el presidente hoy, que no fue de Lali. Lali es un concepto. Lo que pasa es que Lali justo opinó en términos políticos. Sabemos que Lali está... Ahora creo que seguramente el nuevo novio de Lali seguramente va a ser candidato de lo que viene. La típica de la política. No, ya fue. Pedro Rosas, ya fue candidato. Lali, igual, esto, pero no sé si... Lali opinó antes. Bueno, ahora ya no es más. Ahora es... Pero yo te quería volver un poquito a los precios. No, no fue candidato. Si yo fui candidato y no fui candidato. No, no, yo decía que... Yo decía que Lali... Se bajó. Ah, se bajó. Se bajó después, antes. Yo te quería llevar un poquito a... No, no, seguramente no tenía el nivel de conocimiento. Ahora con el Lali capaz tiene el nivel de conocimiento. Te quería llevar un poquito a la... Capaz es una estrategia de marketing de Lali, pará. Capaz es una estrategia de marketing de Lali. No lo sabemos eso. O del gobierno, para no hablar de inflación, también. Digo, pensando mal. ¿Cómo? Vos decís que también podés ser una estrategia de gobierno para que los motores no de otra cosa. Lo comparto. No, del gobierno, pará. Del gobierno que defiende Lali. Capaz es una estrategia. O sea, sí que el romance de Lali con Pedro Rosenblatt puede ser una estrategia. Que no quiere hablar de la inflación, como la culpa de la inflación de ahora. ¿El qué? El romance de Lali con Pedro Rosenblatt. ¿Vos estimás que puede llegar a ser una estrategia de ambos para, de marketing, para visibilizarse más? No, no tengo idea, no. Ah. No, 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 no sé, no sé. Vayamos a lo concreto, Ramiro. La discusión pública. No, no, pará. No me voy a meter en relaciones amorosas de otro. No, no, no. Quiero decir, la discusión pública de las declaraciones de Lali. Ok. Cuando Lali sale a atacar, políticamente se mete un artista prestigiosa. Para mí, a mí me gusta Lali. Yo la escucho a Lali en Spotify. Entonces, puedo hablar desde otro lugar, porque la escucho. A diferencia de lo que le puede pasar a otras personas que critican a Lali porque no le gusta su música, a mí me gusta su música. Pero, Ramiro, Lali, llámese Lali. Entonces, ¿qué digo? Me llama la atención que un artista, un artista que yo considero prestigiosa, se meta en la discusión política. Entonces, digo, puede ser una estrategia de posicionamiento político. Pero, Ramiro, Lali es un ciudadano. No estoy juzgando la relación, ¿eh? O sea, Lali puede ser artista, como puede ser cualquier cosa, digamos, cualquier profesión. Digo, tiene Lali. Yo lo decía. Es raro que ustedes, que defienden la libertad. Todos tenemos la libertad. Digamos, no digo que se ofenden, porque no fue la palabra exacta. Digo, tiene todo el derecho del mundo a decir lo que piensa. Digo, ¿cuál es la diferencia? Virginia. Sí. Pero es tan bien que diga lo que piensa. También yo tengo la libertad de decir lo que pienso y lo que ella dijo. Pero no es así. Ahora, ¿sabes la diferencia? El gobierno anterior, para Ramiro... Hay una gran diferencia, hay una gran diferencia, hay una gran diferencia. Pero déjeme, este concepto es importante. Hay una gran diferencia. A Lali se le está respondiendo en términos de declaraciones. Nadie le mandó la AFIP. A mí me mandaron, a la AFIP, al Banco Central, a la CNB y al Inadi. Todos me pusieron sanciones, multas y me hicieron persecución política. Es de público conocimiento, lo recuerdo. ¿Por qué? Por no pensar igual que el gobierno anterior. Y todo eso fue cuestionado también. Porque no están justificadas las sanciones. Una cosa no es mejor que la otra. Lo que acá estamos planteando es que Lali como ciudadana... No, una cosa no, para. El día que ganó Milet, dejame una, porque si no son todas tuyas. Dejame esto. Cuando arranca esta historia, cuando gana Milet y Lali pone su tweet haciendo el comentario, ahí empieza este enfrentamiento. Y era un comentario como si yo hubiera dicho, uy, ahora perdimos. Digo, no estaba atacando. Qué triste todo. Está bien. Nada más. Digo, con todo su derecho a opinar. No tiene nada de mal lo que hagan los comentarios. Está bien. Perdón, obvio que tiene derecho a opinar. Está bien, pero el presidente empezó a atacarla como si hubiera puesto una bomba en la Casa de Gobierno. El presidente, pará, el presidente, el presidente, el presidente lo que dijo, el presidente lo que dijo es, hay que darle prioridad a lo importante. Traje el caso de las 120 mujeres en el Chaco, que no vi a ciertos artistas defendiendo eso. Está bien, pero pará, porque está mezclando. Eso ya lo hablamos. El presidente dice, hay que darle importancia a la cosa, es importante. Déjame terminar esto. Habla de Lali. Y estamos todos de acuerdo en eso. Está bien, pero le está dando importancia al comentario de Lali. Esta es la discusión. Yo entiendo... Del político, del político, del político, del político, por eso no se pará. Por eso no se habla, yo no hablo del político hasta que el artista decide hacer declaraciones políticas a favor de ese político. Ahí, obviamente, que se mete en el barro de la política y se tienen que bancar las consecuencias. Pero yo me perdí un capítulo. Porque si no, o sea... No, mi ley la ataca antes de que se haga declarar en las políticas. No, 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 Ramiro. Mi ley... ¿Cómo no? No, 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 la decisión política fue una de las elecciones. Mi ley... Ella opina sobre quién ganó las elecciones, muy triste todo. Hasta ahí la opinión de un ciudadano argentino que puede decir, qué felicidad, qué tristeza, no estoy de acuerdo. Y me da miedo. Pará, creo que dijo, me da miedo, pará. Dijo, me da miedo todo. Está en su derecho decir eso. Por eso. También, en mi caso, en el caso del presidente, están en derecho de dar sus opiniones. Está bien, pero cuando el presidente empieza a acusarla de que ella hace un espectáculo que paga a un gobierno provincial, que su trabajo es hacer espectáculos, quien la contrata es el responsable y hay que decir que esta plata de la gente vaya a Lali o a quien sea y no a las cloacas. Hay un conflicto de intereses. Hay un conflicto de intereses. Cuando vos sos un comunicador que cobras por parte de un gobierno para hacer un show, para mí la verdad, la escucho a Lali, veo sus reproducciones en Spotify, no tiene las reproducciones de Tini, tiene muchas menos. Lo que quiero decir es, el precio no sé si es el que corresponde. No, Ramiro, ¿qué compra ella? ¿Cuál es el precio de mercado de la Lali? No, pará, no lo sé, pará. No lo sé, pará, no soy un experto en el tema, lo único que hago es ver reproducciones en Spotify. Ahora, la pregunta es, ¿cómo ella después de haber recibido ese servicio? Pará, está bien, pero después de haber brindado ese servicio, salió a hacer declaraciones a favor del espacio político de la persona que lo contrató. Eso también genera ruido. Pero pará, pará, pará. Por eso se usa a ella como ejemplo de las primeras de la Argentina. Ella después, gracias a Dios y a tantos años de profesionalismo, supo bancar la parada. Evidentemente, capaz no le afecte, capaz les está sirviendo a los dos, porque yo no creo que ninguno de los dos esto lo haga de manera inocente. A ella es el novio o a ella sola. Sí que te afecta, vivir enfrentado a la Presidenta de la Nación no debe ser agotador. Sí, porque la gente después te ataca. ¿Cómo que no? Bueno, de hecho el manager de la Lali dijo que le había añadido respuestas del exterior. Bueno, depende, pará, depende. No creo. Ramiro es agotador y es asimétrico, porque estás hablando de... Pero pará, depende, capaz le fusionará. Capaz le fusiona hasta... No sé. No creo, es mucho más caro, no creo. Pero un representante del Estado que no... Pará, un representante, pará, un representante, pará. Es un representante, es un representante del Estado, pero que no estaba utilizando las herramientas del Estado. Simplemente las mismas herramientas que tenía antes de no ser Estado. Es el Presidente de la Nación. Escuchame, te voy a dar un ejemplo. Sí, pero no está pará, no le dijo, no. Pará, entonces pará, pero esto no tiene comparación con lo que me hicieron a mí que me mandaron a la FIPA, a la CNB, a la INADI y a la Concentral. Coincido plenamente. Te digo esto, suponete. Y pará, y pará, y aparte pará. Y si quieren hablamos de personas que tienen acceso a los medios de comunicación que fomentan la violencia. A mí me golpearon, me escupieron y me insultaron en la puerta del Congreso Nacional. No sé por qué todavía. Y está mal, y nosotros acá en este canal lo padecimos durante años. Pero pará, estamos hablando, el derecho, pero una cosa es la libertad de expresión que la puede tener un presidente, un artista, ustedes o cualquier argentino a través de las redes sociales. Y otra cosa es el golpe físico, como me hicieron a mí. Está muy bien. La persecución política a través de las herramientas del Estado. Pero esa es la discusión. La libertad de expresión está bien, está bien que la lidia... De algún punto de persecución también a la lidia no artista como ella. Lo que ustedes en algún punto están criticando... No, porque nadie la percibió. ¿Por qué la percibió? Y, pero, bueno, que el presidente hable públicamente de vos es una manera... Utilizamos las herramientas. De perseguirte, o sea, de simpatizarme. Entonces, espérame, espérame. Escuchame, Ramiro. Pero el presidente habla de una persona, pará. El presidente habla de una persona que hizo declaraciones políticas. No habla de cualquier persona. Permitime. Entonces, o sea, tenemos que hablar de toda la gente que dice... Sí. Es política. Permitime este ejemplo. Está haciendo política ella. Permitime este ejemplo. ¿Más cuando sale con un político? Escuchame, porque fue... Todo pasó en 72 horas. Javier Milei fue al Vaticano y el Papa le dice, error de juventud, no pasa nada. Como decía Javier, tabula rasa y vamos para adelante. No hubiera sido diferente si Milei le decía a Lali, yo qué sé, vamos para adelante, es un artista, sigamos avanzando. Argentina necesita que nos supongamos otra cosa. Y se terminaba toda la historia. O acá había que decir no. Ojalá, 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 ya que tomo, ya que tomo, ya que tomo, que hubo una tabula rasa. Porque Javier respondió, hoy, mejor dicho, no respondió, escribió un análisis teórico, moral, de la situación de los artistas y las prioridades que tenemos que tener los argentinos, y no la nombró a Lali. Creo que es una especie de tabula rasa. Ahora, yo no le puedo reclamar una tabula rasa a los medios de comunicación para que no hablemos más del tema. O sea, la mejor con Lali, o sea, yo estoy dispuesto a tener una receta de Lali, si me quiere invitar yo voy porque yo la escucho. Y me gusta su música. O sea, no es personal con Lali. A lo que voy. Es política. Si ella hace declaraciones políticas, tiene que entender que la política es esto. No, bueno, yo creo que después podemos estar de acuerdo. Ella vende un producto... O no, o no, o no, o no, o no, o perdón, perdón, perdón que te interrumpa. Sí, sí. Pero, perdón que te interrumpa, hago una pregunta. O los artistas pueden opinar de política y tienen la libertad de opinar y que nadie les diga nada. No, no, no. Porque si no después se arman colectivos que defienden ciertas cosas y no defienden otras. Pero una cosa es que te digan y otra cosa es que te acosen con los dichos. Digo, porque si no, un montón de periodistas hablamos cosas que no nos gustan del gobierno y por suerte no nos atacan. Obvio. Está bien, pero ¿qué pasa? Pero, por supuesto, ¿qué pasó? Lali habló de política y entró en un juego que capaz no conocía. Para, Ramiro. Lo que yo creo, capaz conoce más que lo que pensamos. O sea, este es el punto. Yo no la veo que se haya achicado en ningún momento y hasta capaz, como decís vos, lo está utilizando y le sirve. ¿Quién? ¿Lali? Lali y capaz que Javier también. No importa. Creo que los dos están jugando y la vara va creciendo cada vez más. Yo puedo estar de acuerdo en que... No, bajó hoy. Pará, bajó hoy porque hoy Javier respondió. Javier respondió hoy y demostró que no era un tema personal. Exacto, pero pará. Hoy lo explicó en términos morales, lo que está bien y lo que está mal. Yo entiendo en términos morales que vos me digas... Y no la nombró. Claramente está cerrando el tema. Ella no está cobrando lo que corresponde. Eso ya es una apreciación personal tuya. Yo te puedo decir que ella no solamente es cantante ni es la reproducción de Spotify porque es actriz, porque es cantante, porque es internacional, Lali. Pero más allá, yo quiero sacar... No lo repara, no lo sé. Quiero sacar a Lali como nombre propio, que se entienda lo que quiero decir. Quiero decir que el presidente puede elegir primero a quién subir y a quién subir y a quién... Sí, sí, saquemos los nombres propios, pero digo... Y saquemos también nombres Javier Milei, pero digo, el presidente está en condiciones o no de subir a alguien o no al ring. Evidentemente quiso hacerlo. Eso por un punto, por un lado. Por otro, puedo entender que le está devolviendo a una persona X, te metés en política, te respondo, bancate la pelusa del durazno, como decís. De ahí a retuitear una imagen como, que creo que para mí es lo grave de esto, una imagen como ella corriendo con los bolsos. O sea, no importa, Lali, cualquiera, sea una foto mía corriendo con los bolsos y los pobres atrás, o la gente con hambre, me parece que es ponerle un mote en un lugar que no corresponde. Porque no le corresponde ni a ella ni a nadie más que a los políticos que nos trajeron hasta acá. Bueno, pero pará, pará, si no pará, si no corresponde, pará. O que el dinero lo destinan en lugares donde quizá la gente no lo considera. Pero escuchen esto, escuchen, Virginia, te tomo todo lo que dijiste y te lo tomo, entonces hagamos la tabula rasa, miremos para adelante, yo voy a tratar de ir al próximo recital de Lali y pasemos a 100 temas y no hablemos más del tema. Y pero creemos que eso es lo que va a pasar, que ella inteligentemente lo invita. O sea, yo tengo, pará, yo pará. No, pero no, porque Javier hoy, el presidente hoy escribió un texto explicando que no era un tema personal, que era un tema moral lo que él consideraba. Entonces, a partir de ahí, si leen el texto de Javier, no dice el nombre de ella. Usted, yo vengo a esta entrevista, como tengo buena onda con este programa, que aparte hay que ser poco correcto, tengo todo justificado acá. Ahora, yo vengo a esta entrevista y ustedes me sacan el tema, yo respondo. Si quieren, hacemos una cuestión social, una discusión de lo que está bien y lo que está mal, y empezamos a juzgar lo que dicen los medios de comunicación, lo que se retuitea, lo que se dice en redes sociales, y lo que decimos cuando estamos tomando una cerveza con amigos. Está muy bien. Pero ahí vamos a estar acotando la libertad de expresión. Yo creo que la libertad de expresión no hay que contársela a nadie, ni al oficialismo, ni a la oposición, ni a los artistas que quieran hacer política, ni a nadie. Estamos de acuerdo en eso. Ramiro, te queremos agradecer todo este rato que compartimos, y bueno, que sea lo mejor para Argentina, que es el deseo de todos. Que vengas algún día al piso también. Sí, un día te invitamos a que vengas al piso, siempre te enganchamos en... Y sigamos siendo poco correctos, que los que decían que eran correctos... Me gusta tu nuevo look, Ramiro, que lo tenés hace mucho y no tuve la oportunidad de decírtelo. Estoy serio, me pongo en look serio porque es serio lo que estamos viviendo. Bueno, te mandamos un saludo. Gracias, Ramiro, en serio. Ahí estaba.